Ojejeje Ok, ahora tengo mi segunda habilidad ¿Vale me va a ser mi segunda habilidad? ¡Oh! ¡Ya puedo hacer armas! Habilidad que permite combinar objeto con arma o escudo con razón, güey Ya sabía que no la tenía, pero había que probar ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Los juegos de terror! ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan manga? ¿Esa cara? Espero que engasen sus tiendas el chino la para resistir ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, qué es esto no! ¡Tenemos que irme a mi casa! ¡Aaah! 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 Y ahora sí las cosas están poderosas para los enemigos. ¡Aaah! 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 Es que tenía la piel amarilla Bueno, ay, es que Mira, mira, mira Bueno, ya No, no, no Qué cabrón Estoy moviendo Concéntrate Pues relajate Pues relajate Bueno Es que un día yo estaba con la Con la vida y con el cine Oh my Carajo es este No Más No, más No, más No Pues En eso Estaba muy difícil No 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 me da muera, no me da muera. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.